Amigos, estamos ya en la Feria Popular de Carros de Guamaní y desearles un feliz año 2024 a todos nuestros seguidores de nuestra plataforma de Ecolabertv Mundo, canal de Feria de Carros. Desde aquí vamos a llevarles unos carros espectaculares, año nuevo, carros buenos, carros nuevos, semi nuevos y con nuestra amiguita que siempre nos está llevando la mejor información y dándoles a conocer a cada uno de ustedes. Por favor, ahora sí tenemos la voz para todos nuestros amigos que siempre lo están esperando y bueno, pues este año yo pienso que ella también va a dar un mensaje para todos ustedes. Sí, primero quiero decirles que a toda la gente vengan, nos visiten acá en la Feria de Autos de Quito, del sur de Quito que está ubicada acá en Guamaní, en la calle Patricio Romero. Y también deseándoles un feliz año, que sea todo lleno de éxitos y bendiciones para todos ustedes, que sigan cumpliendo sus metas propuestas y al igual que Dios nos va a bendecir para que sigan proyectos nuevos a nuestras vidas. Año nuevo, viene cosas nuevas, cosas exitosas, algo próspero para todos. Muy bien, esos son nuestros deseos, tanto de mi persona como de mi amiguita, así es que hoy vamos a darles igual a conocer. Ustedes saben que ella tiene unos bonitos carros y desde aquí pues empezamos con pie derecho y esperemos que Dios nos bendiga a cada uno de todos nosotros a nivel del mundo, porque esto es mundial, todo lo que estamos viviendo hoy por hoy. Así es que ya saben amigos, desde este momento entramos en acción frente a este hermoso carro, mi querida amiga. Y bueno, ahora sí daremosle a conocer frente a qué marca estamos. Estamos frente a una marca Renault Sandero, es año 2011, es versión Expression, es full equipo, está todo el día, a toda prueba, no tiene valores pendientes de pago. Es un buen auto. ¿Y qué motor tiene? Este traje motor, 1.600. ¿Kilometraje? 1.67 tiene recorrido. ¿El precio del carita? El precio del auto es de 8.200, negociable. ¿Y el contacto, por favor? El contacto es 0987604104. ¿La matrícula? Está al día 2023, obviamente, ¿no? Porque recién estamos empezando el año, entonces está al día. Este es Dígito 3, le tocaría en abril la matrícula, porque es un mes caído. Desde febrero se empieza la matriculación vehicular aquí en Acueno Anual, ¿no? Ya saben, amigos, tienen para caminar hasta abril. Febrero o marzo, abril, sí. Claro que sí. Bueno, ya saben que todavía pueden caminar con la matrícula del 2023. Y eso es la ventaja también de tener este bonito auto que hoy por hoy, pues... Y además estamos cerca de donde producen estos autos. Ustedes saben que es en versión colombiana y eso también es una ventaja bastante grande. Y ahí les estamos enfocando, mis queridos amigos. El día de hoy llevando la mejor versión, los mejores caros. Y por qué no dar a conocer, primeramente son los amigos, las amistades. Y aquí tengo a mi amiguita, que siempre pues le doy a conocer estos bonitos caros que ella tiene. Y después pues vienen los demás. Pero los amigos son los amigos. Ustedes saben que a los amigos siempre hay que darles la prioridad. Y hoy estamos con ella, con ella dándoles a conocer. Para que ustedes más o menos puedan, puedan dar a conocer a cada uno de ustedes, amigos. Así es que con ella empezamos, obviamente con ella empezamos a darles a conocer este hermoso carro como ustedes lo están viendo. Un Renault. Ahora nos vamos frente a otro carro color... Plateado. Plateado, ¿no es cierto? Y bueno, pues la marca de este carito es... Es Chevrolet. Es Chevrolet versión Sail. ¿De qué añito? Es año 2015. ¿Motor? Este trae motor 1.4. ¿El kilometraje, por favor? El kilometraje del carro es 120. ¿El precio? El precio del auto estamos... Bueno, cuesta 8.900 negociables y se le rebaja. Cuestión de papeles está igual todo el día, matriculado año 2023. Este carro le compramos al dueño directo, o sea, no ha tenido ningún traspaso en toda su vida. Es del dueño que sacó de la casa comercial Chevrolet. Por eso también tiene ese kilometraje. El estado del carro es bueno, es sano. ¿El precio me repite? El precio es de 8.900 negociable. Muy bien. ¿El contacto, por favor? El contacto es 09-87-60-4104. Igual matrícula 2023, ¿no es cierto? Matrícula 2023, a diferencia que este es dígito 9 y obviamente le tocaría en diciembre la matrícula. Prácticamente casi un año. Claro, un año tiene para circular tranquilamente. Esa es la diferencia que de este carro hacia los demás en diciembre. Imagínense ustedes el mes pasado apenas termina y tienen para rodar. Claro, todo un año. Obviamente si es que la persona ya compra y quiere hacerle antes la matrícula, adelantarle la matrícula, ¿no? Lo puede hacer. No, no hay problema. Eso se lo puede nomás matricular antes de tiempo. Y obviamente así no está el corre-corre al último, ¿no? Claro. Normalmente empiezan las matrículas en febrero. Muy bien, eso necesito saber porque yo también tengo un juguete que tengo que matricularle y hace en febrero, amigo. Así es que no olvidarse. Muy bien, ahí estamos viendo también. ¿Todo original, todo? ¿Todo original, no es cierto? ¿Todo original, no es cierto? Sí, muy bien, muy bien. Todo está original y además también está flamantito como ustedes ven. Bueno, nuestra amiga por lo general, ella siempre tiene carros súper espectaculares. ¿Eso es la ventaja? ¿Dónde estamos? Sí, ella, bueno, pues tiene la experiencia ya de mucho tiempo de comprar, pues compra cosas buenas para venderles a ustedes también. Para todos nuestros amigos, sí es una recomendación muy especial. Preferible comprarles a ellos. Yo acabo de comprar la semana pasada un auto, un Suzuki Forza, un juguete, como digo, de Navidad. Pero compré de igual manera a un comerciante y me he salido. Está muy bueno, está muy bueno el carro. Por eso les digo, siempre a los que ustedes, por supuesto, a veces dicen, bueno, es negociante, pero ellos saben en verdad mente el carro. Qué tipo de carro comprar y es recomendado. No es cierto, por ejemplo, ustedes, por lo general, antes de comprar, ¿qué se fijan primeramente en un carro? Primero, primero, lo que uno se fija es que el carro no se ha chocado y los números tanto de motor y chasis que no sean adulterados, que sean obviamente, que tengan la nomenclatura y el código de casa, porque hay personas que adulteran chasis, números de motor, todo eso. Hay otros carros que son remarcados, remarcados ya legalmente por la Policía Nacional y por la Fiscalía. Esos carritos, obviamente, al ser remarcados, bueno, nosotros no compramos, no adquirimos ese tipo de vehículos. Nosotros siempre compramos con la legalidad del caso. Que tengan todos sus vidrios originales, que ninguno se ha cambiado. En cuestión de compactos, que ningún compacto se ha reforzado ni tampoco masillado, porque obviamente uno puede constatar que el carro ha sido chocado o reconstruido a su totalidad, porque sí hay carros y existen esos. Por eso es una ventaja comprar en la feria, por supuesto, en las personas que tienen experiencia. Hablando de experiencia con, por ejemplo, su persona, usted mismo acaba de decir que ya desde niña, pues usted tiene una experiencia muy amplia, aparte de su papá, su mamá, ya viene de familia. Y es difícil que le vendan un carro prácticamente que no esté en buenas condiciones. Exacto. La verdad, como ya les digo, nosotros hemos trabajado años en esto. Cuando un carro es chocado, bueno, es fácil darse cuenta, bueno, menos nosotros si nos damos cuenta con facilidad. Hay personas que en cambio dicen, no, el carro es sano, pero cuando les mostramos que en realidad ha sido chocado, dicen, no, no, sí, sí ha sido chocado. Porque hay partes que son masilladas, hay partes que sí se nota, o sea, uno sí puede comprobar cuando son chocados. Pero la experiencia es la que les dan eso. Bueno, sí, la experiencia es lo que uno le hace reconocer. Claro, por ejemplo, a mí mismo, si a mí me venden ese carro aparentemente está bien, pero los que saben dicen, no, Luchito, esto tiene de malo. Yo sabré de muchas cosas, pero lo que sabemos acá es nuestra experta. Y bueno, por eso ya les estamos dando los motivos y las razones para que ustedes compren esos bonitos carros. Exacto, hay puertitas de los carros que algunos son cambiadas, y eso la gente no se da cuenta. ¿Y cómo se puede dar cuenta de eso? En las pegas de las puertas, del capó, tienen una pega diferente. Cuando una puerta es cambiada, en cambio no consta con la pega, por ejemplo. Está así, llanito, simple. En cambio, con la pega tiene como una tipo lomita que ahí se puede verificar que es la pega original. Ya saben, amigos, por esa misma razón les traigo acá, donde nuestra amiga siempre les va a dar una recomendación extra, porque es tan importante para todos ustedes. Y ahora estamos frente a otra bonito caro. Sí, estamos frente a un Chevrolet Captiva LT, el año del auto es 2021, o sea, totalmente semi nuevo prácticamente. ¿Qué motor tiene? Este trae motor 1.5 turbo. ¿El kilometraje? El kilometraje es 24 mil kilómetros. ¿Precio, por favor? El precio del auto es de 21 mil 200, igual es de un solo dueño, y me pueden contactar al 09-87-60-4104. Cuestión de equipamiento, el carro viene con bastantes extras. Trae lo que son cuatro airbags, aire acondicionado, climatizador automático, radio con pantalla, vinculación directa, vinculación directa con el rastreo a su teléfono. También tiene todo lo que es de cuero en asientos, en las puertas, caja de seis velocidades, velocidad crucero, o sea, bien equipado el carro totalmente. ¿Y esta es matriculación 2023? 2023. 2023, como les digo, la ventaja de este carro también es que termina en dígito nueve o cero, y que tienen un año enterito para matricularle. Y aparte de eso, ya este año obviamente vendría a costar la matrícula de este carro menos, menos que la anterior, por ejemplo. Siempre bajan cada año, comienzan a bajar el valor del SRI de la matrícula, que es bueno, de todos los carros es así. Bueno, tiene una ventaja también, imagínense si es para andar un año, aparte de andar un año, también cuando tú vayas a matricular, ya le vas a tener esa oportunidad. Si no tienes dinero para matricularle, es importante que la matrícula sea el día o el mes que tú quieras. Prácticamente todo el mes, siempre uno se rige de acuerdo al mes y al dígito, pero hay personas que desean adelantar la matrícula, sí lo pueden hacer, no pasa nada, ¿no? Sino que hay otras en cambio que esperan al mes que les toca o al último día, o en los rezagados, como sabemos decir, pero sí, sí, sí suele ser, a ver esos casos. Muy bien, amigos, qué bonito, miren, que pueden ver este hermoso carro, como ustedes lo están viendo, el techo, su rum, como decimos, y bueno, pues techo corredizo, como ustedes lo quieran llamar, pero aquí se lo estamos viendo, es hermoso este carro, de verdad. Aparte el color también es súper bonito. Sí, el color vino, ¿no? Bueno, en la matrícula obviamente sale color rojo. Pero ya aparentemente... Pero parece un vino rojo candy, más o menos. Sí, es un color muy bonito y es un matiz que le da un matiz muy especial porque el tapizado también es un color negro, este es de cuero, ¿no es cierto? Sí, es original, así viene de casa. Muy bien, original de casa, color negro, miren. Color negro. Y ahí es la que les da ese matiz muy especial. Y eso es, en esta marca es, estos carros son los más, hoy por hoy, los... Más vendidos. Los más vendidos y aparte es lo que más completos vienen, ¿no es cierto? Sí, de hecho sí, hoy en día estos son los que vienen más completos. Y sí, sí son vendidos más aquí a nivel de color también. Sí, aparte de eso, en cuestión de desarrollo del motor, desarrollan bien estos carros la máquina. Hay personas que dicen, no, son lentes, eso es mentira. El carro desarrolla súper bien la máquina en carretera, o sea, tiene un... El desarrollo de la máquina es, digamos, al 100. No se queda en cuestas tampoco, no se queda, sale nomás. Hay otros carros que para salir en cuestas son súper lentos, este en cambio no. Este desarrolla al 100%. Desarrolla al 100% la máquina. Miren, amigos, así es que ya saben por qué deberían comprar este carro. De verdad, amigos, si ustedes están interesados, harían una buena compra. Ajá, en cuestión de combustible, igual es súper económico este carro, súper económico. Eso también la diferencia, porque aparentemente un carro demasiado grande que consumiera mucha gasolina, pero no es así, ¿no es cierto? No, no es así, o sea, mucha gente va a decir, no, es que es carro grande y va a consumir mucho. No, es mentira, este carro no consume mucho combustible. Lo bueno de este carro también es que ya no le puede poner súper, sino que ya está adecuado el combustible a extra. Entonces ya le puede poner solo extra. Eso también, la diferencia, el extra azú, pero aquí hay una cantidad más o menos, un promedio que sí, sí, diremos que ahorra el bolsillo dependiendo cómo uno quiera caminar también la distancia. Se ahorra bastante, lo que sí es recomendable en cualquier carro, ya que, o sea, cualquier carro que ustedes tengan que una vez al mes le manden un limpio inyectores y les, obviamente, les tanqueen después de ponerle limpio inyectores. Eso es muy bueno. A todo carro, a todo carro, a gasolina. A inyección. Ajá, a inyección. Estamos frente a un bonito auto y le vamos a preguntar a nuestra amiguita, a ver, por favor. Frente a un Hyundai Tucson. ¿De qué añita? Año 2006. ¿Qué motor tiene? Se trae motor 2000, 2.0. ¿Kilometraje? El kilometraje es 247. ¿Precio? ¿Precio? El precio del auto es de 10.900 negociables. ¿El número de contacto, por favor? Al 0987604104. ¿Esta también matrícula 2023, no es cierto? Matrícula 2023, todo el día, toda prueba, el ensamblaje del carro es de origen coreano. Es completamente coreano, es buen carro, igual equipado, aire acondicionado, vidrio, retrovisores eléctricos, radio con pantalla, cámara de retro. ¿Es el completo? Claro, full equipo. Muy bien, amigos, ahora les vamos a dar a conocer a toditos ustedes este bonito carro para todos nuestros amigos que siempre nos están preguntando y además con nuestra amiga oficial de carros oficial, de crédito oficial, de todo. Pues ella es la que cuenta el billete, ella es la que cuenta todo lo que estamos realizando y bueno, pues aquí igual le estamos dando a conocer este hermoso carro. Como ustedes ven y bueno, es uno de los carros siempre apetecidos para todos nuestros amigos, que siempre les encanta estos buenos carros, buena marca. Y bien comercial también. Bien, ¿no es cierto? Sí, desde que ha venido, como dije usted, desde que ha venido es el carro más apetecido que ha tenido hoy por hoy el mercado ecuatoriano, por supuesto. Y no solo ecuatoriano, porque esto es a nivel del mundo, porque estos carros siempre le son apetecidos. Y ahora estamos con otro hermoso carro y aquí le vamos a dar a conocer. Estamos frente a un Chevrolet Aveo Activo. ¿De qué añito? Es año 2011. ¿Motor? Este trae motor 1.6 con doble árbol de levas, 16 válvulas. ¿Y el precio? El precio del auto es de 8.300 negociable, todos los precios son negociables, ¿no? ¿El kilometraje? El kilometraje del carro es 247, kilometraje original. ¿Precio? ¿Le daremos el contacto, por favor? El contacto es 0987604104. Igual matriculado 2023, ¿no es eso? Sí, exactamente, está matriculado 2023, está todo al día, toda a prueba. Este es, bueno, este es dígito 2, le tocaría en marzo la matrícula del año 2024, pero si es que ya hacemos negocio a futuro, digamos, en unas semanitas, se les entrega el contrato notarizado a nombre de ustedes y obviamente ya tienen para hacer el cambio de los propeles. Hay que recordar que cuando uno notariza un contrato tiene 30 días para hacer el cambio porque si no se caduca el contrato y obviamente tienen que pagar una multa por lo que se les caduca el contrato. Es importante comprar el carro y hacer el contrato. Claro, hace el contrato, o sea, le notarizan el contrato, tiene una vigencia de 30 días, en todos esos 30 días usted puede hacer el cambio a su nombre, o sea, el cambio de la matrícula a su nombre, porque si usted no hace en el transcurso de los 30 días que tiene pertinentes, que le da obviamente el consejo del, perdón, de lo que se le caduca el contrato, tiene que hacerse multar por un agente, hacerse bajar, creo que me parece que es 1.5 puntos de la licencia y obviamente paga la multa. Entonces por eso tienen 30 días para que puedan hacer todo el cambio pertinente. Muy bien amigos, ahí escucharon toda la voz de la experiencia porque amigos, eso hay que saberlo también, no por eso se tiene que, que por algo salen y bueno, pues ahí les estamos dando a conocer a cada uno de ustedes, amigos y amigas. Otro carro súper espectacular. Sí, este es un Renault Steadway, es año 2021. Muy bien, ¿y el qué motor tiene? Este trae motor 1.6, 1600, igual es muy equipado, es como les digo, es el Renault Steadway que aquí a nivel mercado ecuatoriano igual se ha estado vendiendo súper bien, es uno de los carros más comerciales de aquí porque es un poquito, o sea, si vemos en comparación de los otros Sanderos anteriores o del otro Steadway anterior, este es un poquito más alto. Igual el modelo, todo cambia, tiene muy diferente. ¿El kilometraje de este? El kilometraje de este carro es de 60 kilómetros. ¿El precio? El precio del auto es de 15,000, sí, 15,800 negociable. ¿Contactos, por favor? El contacto es 0987604104. Amigos, miren, igual matrícula de 2023, ¿no es cierto? Sí, este en caso de hacer un negocio, van directo a la notaría con mis papás ya que están a nombre de ellos. A su vez, es bien equipado el auto, trae lo que es cuatro airbags, aire acondicionado, vidrios y retrovisores eléctricos. La tapicería es original, así, mezcladito con... Como lo estamos viendo aquí. Muy bonito el carro y versión colombiana, ¿no? Claro, son estos ensamblados en Corea. Igual es bien, ¿cómo les digo? Espacioso, parece que fuese pequeño, pero no. Cuestión de cajuela también les voy a enseñar rapidito. Es súper amplio. Miren, ahí lo estamos viendo de verdad. Un carro súper excelente, muy bonito, atractivo y aparte de si bien amplio. Bueno, mis queridos y grandes amigos, lo que sí, me enteré tras cámaras. Me enteré tras cámaras, hay una novedad para ustedes. Bueno, pues primeramente desearle un feliz año. Miren, sé que mañana cumple años. Y bueno, pues para mí, un gusto haberle conocido este año y ser también parte de ustedes. Y, ¿qué le puedo decir? Que cumpla muchos años más, que Dios lo bendiga, que siga siendo la chica que es, como ustedes lo ven, muy amable y aparte de eso, muy carismática para todo. Pero siempre, pues el mejor cariño, el mejor recuerdo de parte de esta persona que le está hablando. Y gracias, mija, por ser como es. Y como decía, mañana es el cumpleaños, pero un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Luchito. No, gracias, gracias. Muy bien, amigos. Entonces, desde aquí nos estamos despidiendo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo próximamente, en cualquier momento, en cualquier parte del Ecuador o que nos encontremos. Chao, chao. Hasta luego, chao.